Hola a todas, encantado de estar por aquí de nuevo y voy a preparar mi álbum de la Feria de Sitges. Ya tengo las fotos impresas en blanco y negro y lo primero que vamos a hacer va a ser preparar nuestro libro. Este es un libro viejo que tenía por casa y lo único que he hecho ha sido dividirlo en... me parece que me han salido 15 partes porque lo que he hecho ha sido guardar 5 páginas y arrancar 8. Guardar 5 páginas, arrancar 8. Y así hasta que se me ha acabado el libro. Al final en total han sido 15 me parece, que me viene de sobras para las fotos que quiero poner. Así pues ahora lo que vamos a hacer, reservamos 5 páginas y arrancamos 8. Hay gente que las corta con cúter, yo soy partidaria de arrancarlas así tal cual. Queda mucho más cerca del lomo y bueno, el libro no os preocupéis que no se va a desmontar. Entonces voy arrancando todas las páginas, una a una porque no queden muchos restos y reservo otras 5. Y así continúo hasta que se me acaba el libro. Hay alguna vez que dejo alguna más, dependiendo de si las páginas están escritas enteras o si... Dependiendo si es una página fea, pues la tapo o la dejo que... o la arranco. Da un poquito de pena destrozar los libros así, pero... pero bueno, eso es cuestión de darles otra vida ya que... No solemos leer el mismo libro dos veces. Veis que si se quedan así repelillos, yo luego lo que hago es con unas pinzas normales de las de las cejas los voy quitando. Si no puedo con el dedo. Y nada, seguimos este proceso hasta que acabemos con todo el libro. Para hacer el mini álbum yo voy a utilizar la colección Graphic Love de Gigi Edmo. También voy a utilizar maderitas, bueno, los recortables. Los sellos voy a usar también los sellos de Geometry y Geometry II, que son una chulada. Si no los tienes, la verdad que son súper versátiles, te aconsejo usarlos. Y también voy a utilizar la maderita de Gigi Edmo de Sitges. Así que nada, vamos al lío y vamos a empezar con nuestro álbum. ¡Gracias! 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 Y nada, voy a empezar a pegar las primeras hojas. Yo como veis las pego con pegamento líquido. Es lo que más cómodo me resulta. Normalmente lo voy haciendo sobre la marcha porque... Bueno, nunca sé dónde voy a poner una shaker o cualquier cosa. Entonces las voy pegando sobre la marcha conforme voy decorando y voy viendo dónde quiero poner cada foto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! He hecho una shaker, la he hecho con la máquina de coser, he ido añadiendo diferentes cositas, las estrellitas y demás. Esta madera me gusta mucho porque el recuerdo es divertido, el divertido se ve por un lado y el recuerdo por el otro y me parece guay ponerla aquí. Aquí he hecho un pequeño desplegable con estas fotos, pero tenía dos. La siguiente página es forrada entera, como les he puesto a todos los detalles con la máquina de coser. Todavía me falta de añadir el journaling, que lo voy a ir haciendo a ver después. Esta es un poco parecida a la primera. He utilizado dos papeles porque me parece que le da así más contraste. Y nada, he puesto los mensajitos con un poco de hilo y creo que le queda un toque guay. Esta he cortado las páginas y he puesto una shaker, es un plástico de un handbook, creo, y mezcladores y lentejuelas. Aquí me lo he guardado también para hacer un poco de journaling, que esto me ha gustado ponerlo siempre después de grabaros los vídeos. En esta he añadido los sellos en el color azulito este. Esta página también me ha gustado mucho cómo ha quedado. Hay un montón de detalles con los sellos, estampado en gris clarito, que no sé si se aprecia muy bien. Aquí también otra pestaña y otra shaker. También con lentejuelas en verde y en azul, para coordinar un poco con los papeles. Y más sellitos de geometría. Casi todo lo he estampado en gris y en negro. Me parece que queda muy bien con la colección y con las fotografías en blanco y negro. Esta he cambiado, lo he hecho al revés, de arriba y abajo. Me ha gustado mucho para este libro el combinar los papeles rasgados en dos tonos para decorar el libro. Y esta es la última hoja, que le he hecho como la primera. Son pegadas las dos. Y nada, esto es todo. Espero que te haya gustado. Que te animes porque esta colección es súper chula. Es una colección súper alegre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!